Hola amigos, que rápido pasa el tiempo, ¿no es así? El Xiaomi Redmi Note 9S ya lleva 7 meses desde su salida, fue lanzado en marzo del 2020. De pronto ya lo sabías, pero si no es así, claro, ya lleva un tiempito en el mercado. 7 meses, pues son 7 meses. Por esa misma razón hice este video, para que sepas si aún vale la pena el Redmi Note 9S hoy en día. Así que si quieres saber la respuesta a esa pregunta, quédate en este video, porque vamos a empezar con esto. Bueno, te explico más o menos cómo será este video. Empezaremos diciendo las características del dispositivo, luego sus ventajas, sus desventajas y al final concluiremos en que si vale la pena. Así que demos comienzo al video. El Redmi Note 9S tiene la plataforma móvil Snapdragon 720 a 8 núcleos, acompañado con 4 o 6 GB de RAM. Tenemos una pantalla de 6.67 pulgadas a resolución Full HD+, y tenemos una batería de 5.020.000 amperios, la cual de por sí es bastante buena. Ya entraremos más adelante en detalles sobre eso. Tenemos una cuádruple cámara trasera, la cual la estándar es de 48 megapíxeles, la de gran angular de 8 megapíxeles, una de 2 megapíxeles para las fotos modo retrato y una última de 5 megapíxeles para las fotos macro. Entre sus características tenemos que tiene flash LED, puede grabar a slow motion a 960 FPS y puede grabar hasta resolución 4K. Bueno, ahora procedemos a hablar sobre las ventajas. Y en primera ventaja tenemos la batería. A ver, puedo apostar que de seguro pensabas que esto iba a ser una ventaja, ya que 5.000 miliamperios sin duda es una muy buena cantidad. Y bueno pues, esa misma es la realidad. Esta batería es bastante buena, 5.000 miliamperios no solo es una buena cantidad, sino que al estar bien optimizada, dura bastante tiempo prendido. Por cierto, este celular soporta carga rápida de 18 watts. Y por cierto, estará cargado del 0 al 100% en 2 horas, así que es una buena cantidad el tiempo en el que se carga, y más aún el tiempo que dura encendido para que lo uses. Otra de las cosas por las que resalta bastante es la potencia, y es que este celular sin duda tiene una potencia bastante buena. Y por cierto, el Poco X3 NFC sí es un poco más potente que el Redmi Note 9S, pero pues solo un poco. Y lo mismo pasa con el Xiaomi Mi 10 Lite, que es un poco más potente que el Redmi Note 9S. Pero como digo, la diferencia no es tanto así como para que quisieras cambiarte a uno de estos dispositivos. Por cierto, ya que estamos hablando sobre la potencia, que es una ventaja, tenemos que decir que este Snapdragon 720 funciona bastante bien, casi no se te quedará alagueado en ningún momento. En este celular podrás correr el Pug Mobile, el Cod Mobile, el Fortnite, el Free Fire, bueno, obviamente vas a poder correr el Free Fire, y entre muchos otros juegos. Así que bueno, dejando eso en claro, avancemos a la siguiente ventaja. Y en la próxima ventaja tenemos las cámaras. Y es que las cámaras en general de este dispositivo son bastante buenas. Y ya sé que el diseño trasero de las cámaras no es muy bonito, pero ¿eso qué? El diseño no tiene nada que ver con qué tan buenas son las cámaras. Así que para esos que se quejan del diseño, bueno, tienen razón, el diseño no se pudo haber visto muy bonito, pero las cámaras sin duda es una muy buena ventaja. Son bastante buenas. Y por cierto, las puedes mejorar bastante con la Gcam. Y en verdad les digo que es una muy buena diferencia, notarás mejores fotos. Y si también quieres comparar este apartado de las cámaras con el Poco X3 NFC, déjame decirte que entre este y el Poco X3 NFC no hay grandes cambios. Así que por este apartado tampoco habría para qué cambiarse. Y como ya digo, si le descargas la Gcam mejorarán mucho más. Otra ventaja que tenemos de este Redmi Note 9S es la pantalla. Y es que en general bastante buena, bien aprovechado y diseño algo elegante, por lo menos a mi punto de vista. Ya que como les iba diciendo, la parte frontal está bien aprovechada y el hueco en la pantalla a lo personal lo hace ver algo elegante. Aunque ya sabemos que hay muchísimos dispositivos más con la pantalla, sí. Por cierto, en el brillo he escuchado que es más brillante que el Poco X3 NFC. Así que en la pantalla no diría que sería tampoco una buena idea para cambiarse al Poco X3 NFC. Bueno, ya hemos hablado sobre algunas ventajas de este dispositivo. Así que ahora hablemos sobre sus desventajas. Y entre sus ventajas tenemos las fotos en poca luminosidad. Esto es algo muy común en muchos gama media. Y Xiaomi no es la excepción. En las fotos de noche suelen sufrir bastante estos dispositivos. Ya que en muchos casos la calidad de la imagen y la saturación de los colores no serán lo mismo que en el día. Bajarán bastante la calidad y será algo muy notorio. Pero puedes descargar la Gcam y sin duda mejorarán bastante las fotos aquí también. Así que es algo que se puede remediar. Y otra desventaja es que algunos querían un poco más de 18 watts de carga rápida, ya que no les parecía suficiente. Pero la verdad yo lo veo bien. Si nos ponemos a pensar sobre el precio que nos están pidiendo por este celular, no es ninguna desventaja. Por lo menos a mi punto de vista. Pero está aquí porque para algunos sí lo es. En fin, la pregunta por la que todos están aquí. ¿Aún vale la pena el Redmi Note 9S hoy en día? Pues el Redmi Note 9S sí vale la pena hoy en día. Más que todo por el precio al que se puede encontrar por ahora. Ya que este celular ha bajado bastante de precio. Y hoy en día pues lo puedes encontrar en precios bastante atractivos. Que la verdad sin duda es una muy buena opción de compra. Así que bueno amigos, si te ha gustado el video no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. De todos modos ya no tengo más que decir. Así que nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.